Hola amiguitas bienvenidas, hoy vamos a hacer rapidito estas hermosas florecitas, aquí tengo una con hilaza con el gancho del 2,5, estas todas las demás están hechas con 2,5 y con cristal, esta pequeñita la hice con el gancho del número 4, de estos de acero nos pueden servir 4, 6 u 8 con mismo cristal, pero vean es más pequeñita y está un poquito más cerrada, esta es más abiertita que parece como un encaje, se ve preciosa, la podemos hacer como queramos, esta es con el ganchito pequeño y se ve más cerradita y se ve muy bella, con esta yo voy a trabajar un camino de mesa, muy bonito lo vamos a hacer, ya van a ver, va a quedar precioso, el centro de la mayoría la hice con blanco, este lo hice con amarillo y la verdad como que no me gustó mucho, pero podemos hacer las combinaciones que nosotros queramos, este es cristal igual con gancho del 2,5, por aquí tengo conectado porque estoy haciendo una chalina, un proyecto muy bonito que espero que les guste, ahora mismo se las voy a mostrar, todavía no le he dado vapor, porque me gusta como se ven los petalitos, así como que se medio tuercen un poquito, estoy indecisa si le voy a dar vapor, pero la dejé así para que ustedes lo vean y ustedes decidan si le dan o no vapor, ok, ya después que esté trabajando más le voy a dar vapor para que vean la diferencia de los dos, eso sí, cuando le demos vapor ya no van a volver a torcerse así, ya se van a quedar así, a menos cuando la laven quizás muy poquito, pero a mí me pareció que se ve bonito los petalitos así, ya es como ustedes quieran, vamos a conectar toda una tira de hombro a hombro, igual que hicimos la amarilla recuerdan, igual si quieren terminar en pico o así recta, como a ustedes más les guste, igual con la misma florecita está conectada de esta forma, ya saben que es este, la conexión se hace de la última vuelta, el motivo tiene sólo dos vueltas, aquí tengo todos los aritos con los que voy a trabajar, tengo uno amarillo, es muy fácil, son 10 cadenas y trabajar dentro del aro cerrando esas 10 cadenas, 18 pilares de doble lazada, la última vuelta son de 3 lazadas, para que nos queden los petalitos así como largos y hacemos el piquito acá con 5 cadenas, es lo más fácil que pueda ver, lo pueden trabajar como les digo en lana, en cualquier material, en hilaza para hacer blusas, chalinas, mantel, camino de mesa, una mantita con lana para las nenas, lo que ustedes quieran, vamos a empezar, espero que les guste, vamos a hacer nuestra muestra con cristal, de este que tengo aquí para que se vea un poquito más clarito, y vamos a ocupar nuestro ganchito del 2 y medio o 3, no tan grande porque de por sí se abre un poquito las puntadas, a menos que sea grueso ya su material, con lanita pueden hasta con el 3, ok, entonces vamos a comenzar, el camino de mesa ya lo tengo bastante avanzado, vean, aquí tengo todas mis florecitas, lo vamos a trabajar muy muy fácil, les va a encantar, entonces vamos a comenzar con el gancho del 2 y medio nuestro cristal, si lo quieren hacer combinado, bueno ustedes empiezan con los aritos, yo al final les voy a hacer una con el cualquiera de estos aritos, se ve bellísimo, no es verdad, yo lo pensé que poniéndole aquí una perla para alguna blusa que tengamos por ahí con una manchita de cloro o un pequeño hoyito que luego se nos hace, podemos colocar varias florecitas con una perlita en medio, dejando los pétalos libres, ya dándole vapor sobre la prenda, no se van a mover o parar así, ahí colocamos la perla y se verá precioso en una playera, enténdelo, les va a encantar, comenzamos, vamos a hacer primero un nudito aquí en nuestro hilo y vamos a empezar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas, vamos a ir aquí a la primera y nos vamos a deslizar para cerrar la vuelta, perdón por los ronquidos de dobi, vamos a trabajar dentro del aro pasando el hilo de este lado para que se vaya pisando y vamos a subir primero con 2, 3 y 4 cadenitas, vamos a lazar doble y dentro del arito vamos a repartir 18 pilares de doble lazada, llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vamos a hacer 10 más para tener 18, listo 18 pilares, ahora lo que vamos a hacer es cerrar, como ven no tiene cadenitas, así que vamos a buscar 1, 2, 3 en la cuarta cadena y ahí cerramos, no se preocupen si se dobla así ligeramente, vamos ahora a trabajar los pétalos y eso se va a corregir, podríamos hacer menos cadenas en el arito para que cierre o en aro mágico, pero se ve bonito así los hoyitos ahí, bueno yo estoy siguiendo el gráfico, el cual se los voy a dejar al final, me voy a deslizar acá y ahí voy a comenzar, voy a hacer una cadena y un punto bajo porque ahí voy a cerrar mi vuelta, ok, vamos a poner un poquito de atención para que podamos ver cómo vamos a colocar cada uno de los pilares, vamos a subir con 6 cadenas, listo, ahora 1, 2 y 3 lazadas, vamos a ir en este espacio al que sigue entre los pilares y ahí vamos a tejer sacando 2 hilitos, 2 hilitos, 2 hilitos y 2 hilitos, ese es nuestro primer pilar de 3 lazadas, lazo 3 veces otra vez y aquí mismo pongo otro pilar así, vuelvo a lazar 3 veces, en el mismo espacio pongo este pilar, entonces ya tenemos estas 6 cadenas que cuenta como un pilar largo de 3 lazadas y 3 pilares en uno de los espacios, ahora aquí vamos a hacer el piquito con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, tomamos estos 2 hilitos que vemos aquí arriba y nos deslizamos y ahí nos queda un hoyito, vamos ahora a trabajar de nuevo 3 lazadas y vamos a trabajar en el espacio que sigue, ya no en ese y volveremos a poner 3 pilares ahí, listo, 1, 2, 3, lo volvemos a repetir, entramos al mismo espacio, sacamos 2 hilitos, 2 hilitos, 2 hilitos y 2 hilitos, 3 lazadas, nuevamente en el mismo espacio, 2 sacadas, 2 sacadas, 2 sacadas y ahí está, tenemos estas 6 cadenas, 3 pilarcitos en un huequito y 3 en el otro, cada pilar de 3 lazadas y nuestro piquito, vamos a repetir estas 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en el espacio que sigue ponemos el punto bajo, ahí están esas cadenas que son estas, subimos ahora con 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 lazadas otra vez y entramos a este espacio, en este y en el que sigue vamos a repetir un pétalo, primero en el primer espacio, un pilar de 3 lazadas, 1 más, 1 más, 3 lazadas en el mismo espacio, ahora vamos a trabajar el piquito, 1, 2, 3, 4, 5, vamos aquí arriba, me deslizo, son esos 2 pequeños hilitos que están ahí de los 2 pilares últimos, lazamos 3 veces otra vez y en el espacio que sigue vamos a poner los 3 pilares de 3 lazadas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahora vamos a repetir las 6 cadenas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto bajo en el espacio que sigue, ya tenemos 2 pétalos, tenemos que hacer 6 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces vamos a trabajar esto alrededor, tenemos que terminar con las 6 cadenas y deslizarnos aquí donde empezamos, vamos a lanzar y subimos con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 lazadas y entramos acá, perdón si los distraído hoy, él siempre se viene conmigo, hoy está su mami aquí, pero él no me busca más a mí y duerme aquí, a mi ladito lo tengo, pero es muy roncón, ahí está, volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, aquí tomamos estos 2 hilitos de los 2 últimos pilares y nos deslizamos, 3 lazadas y en el espacio que sigue vamos a repetir 3 pilares de 3 lazadas, cuando hagan estos pilares, al principio cuesta porque si soltamos el hilo acá, que lo dejemos muy flojito, entonces el pilar queda muy aguado, pero yo voy haciendo cada pasadita y acá lo voy controlando, para que no se abra sobre todo esta cadena de aquí que va en el gancho, 6 cadenas, tenemos nuestro tercer pétalo terminado, vamos por 3 más, ya cuando terminemos van a ver que bella se va a ver, es preciosa, me encanta, a mí me encantó mucho, para decorar fundas de la licuadora, nuestras servilletas, las toallitas, lo que queramos podemos hacer con esto, 4, 5, 6, triple lazada, incluso podemos hacer blusas, cerrando nuestra primera línea como yo les he enseñado en varios tutoriales, conforme a esa primera línea vamos cerrando y cerrando hasta arriba, ahí están, 3 pilares, va al piquito, 5 cadenas y aquí cierro con deslizado, también controlen tocando aquí la cadenita para que no quede muy fea, voy a volver a hacer aquí 3 pilares, ya que termine 6 cadenas y el punto bajo, las voy a dejar para que terminen sus 6 pétalos, 3 lazadas, ahí están, 3 pilares en un espacio, piquito y 3 pilares en otro espacio, 6 cadenas y aquí punto bajo, voy a subir con 6 cadenas para empezar 3 pilares en un espacio, voy a regresar ya que terminemos, vean, es muy poquito lo que nos falta, 6, lazada, triple, y en este espacio ponemos 3 pilares, en el siguiente 3 pilares, acá toca punto bajo, ya vamos a cerrar nuestra florecita, ya tengo aquí el último espacio, vean, aquí está el espacio, y vamos a hacer el último grupito de los 3 pilares, ahí, 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 de 3 lazadas, 1, 2, 3, voy a hacer el segundo, 1, 2, 3, el tercero, y aquí ya me toca hacer 1, 2, 3, 4, 5, y 6, cuidado que no hagan bien aquí el deslizado en el punto bajo donde empezamos, porque si no, les va a quedar esas últimas 6 cadenas muy largas, ahí cortan el hilito cuando es la primer pieza, ajustan aquí jalando, por aquí mismo del punto bajo, vamos a pasar el hilo para atrás, para poderlo perder ahí, vean, ahí quedó nuestro petalito, a veces hay que acomodarlo, y quedó precioso, precioso, vean, no es encantadora, bellísima, chicas, bellísima, con cristal, los dos, este, como ven, hice desde el centro, todo de un solo tono, así como hicimos este con hilaza, ahora les voy a enseñar uno, que lo voy a hacer con angorita, es este material que es peludito, lo voy a hacer con el gancho del 3, exactamente, lo que voy a hacer, a ver, déjenme, busco mi gancho del 3, 3, primero vamos a hacer esto del arito, cuando esté terminado, vamos a cortar nuestro hilo, y empezamos con el verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y cerramos, y aquí adentro vamos a poner, los 18 pilares de doble lazada, este material, consiganse lo chicas, parece una nubecita, es calientito, bello, ya me hice mi chaleco margaritas, que está en el canal, así lo encuentran, 3, 4 cadenas, doble lazada, y voy a hacer 18 pilares, aquí adentro, este material, nos puede servir, para hacer un tipo bufanda, una chalina rectangular, así larga, y quedará precioso, precioso, con estas florecitas, y como les digo, le podemos cerrar, un poquito más el aro, con aro mágico, y le ponemos una perla, podemos salpicar, aún así, aún no, para que se vea bien bonito, una chalina, una pequeña rebozo, no tiene que estar tan ancho, ni tan largo, 18 pilares, y cerramos, ya saben, en la cuarta cadenita, con deslizado, vamos a cortar, y aquí los acomodamos, vamos a pasar este hilito, para atrás, y no lo voy a esconder, porque lo voy a ir pisando, ahora mismo, con el color verde, ahí lo voy a dejar, ahí está nuestro alito, ahora vamos a tomar, nuestro color verde, este precioso, también hicimos un forro de licuadora, forro de licuadora margaritas, busquen las chicas, les va a encantar, se ve bien bonito, mi licuadora con esa, incluso voy a hacer unas, para regalar, aquí me voy a conectar, con cadena, y punto bajo, vamos a jalar tantito, el verde, el blanco, para que no vaya a quedar, ahí, muy fruncido, y vamos a empezar, con seis cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doble, triple, lazada, pasamos los hilitos, para acá, para pisarlos, entro al espacio, que sigue, y pasamos uno, pasamos dos, pasamos tres, y pasamos cuatro, triple, lazada, y en el mismo espacio, lo volvemos a repetir, una, dos, tres, cuatro, triple, lazada, en el espacio, pisando los hilitos, como ven, pasamos uno, pasamos dos, tres, y cuatro, ahora vamos a hacer el piquito, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, aquí, estos dos hilitos, que están arriba, los vamos a deslizar, otra vez, triple, lazada, y entramos, pero al espacio, una, dos, me faltó una, una, dos, tres, son cuatro pasaditas, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, una, dos, tres, cuatro, triple, lazada, y otro, pilar, vamos a hacer las seis cadenas, para hacer el punto bajo, y vamos a hacer así, los seis pétalos, seis cadenas, y punto bajo, listo, ahora voy a continuar haciendo, todos los pétalos, y se los enseño, que termine, seis cadenas, triple, lazada, y voy al espacio que sigue, y voy a hacer ahí, tres pilares, regreso, ya que lo tengan listo, hagan sus pruebas, con lanita, con hilo cristal, con hilo mega, la flor que más les gusta, entonces ya piensan, para qué, lo pueden utilizar, y esas lanitas, que tenemos por ahí, todas perdidas, chicas, vayan uniendo, muchas florecitas, y al final deciden, si lo quieren poner a chalina, para una manta, para hacer algunas, como forros de cojines, o para adornar arriba, al microondas, hacer uno rectangular, a mí me parece muy bonito, cinco cadenas, para hacer mi piquito, y ahora si las dejo, regresamos, ya con esta muestra, terminada, ya lo vamos a cerrar, ya tengo mi último, pétalo, ya nada más, con seis cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, vamos a ir aquí, donde está el punto bajo, para deslizarnos ahí, y vamos a cortar, un pedacito, de lana, para perderla, con el gancho, más pequeño, bien, aquí está, la vamos a pasar, para atrás, vean que bella quedó, no sé si alcancen, a ver los pelitos, esos pelitos, la hacen ver mucho más bella, así que la luz a veces nos tapa, no se alcanza a ver, pero los que conocen el angorita, ya saben que viene como, como nubecita, así como, como no, no son pelitos, está que esponjadita, por aquí, por aquí, al hacer el nudito, porque recuerden que los pilares están separados, tres y tres, no vayamos a jalar estos tres, con los otros tres, porque si se ve la diferencia, hacemos nuestro nudito, dobi, gordo, tranquilo, listo, vean que bella, está preciosa amiga, preciosa, preciosa, me gustó muchísimo, por eso, me atreví a sacarlo, este tutorial, lo vi en un canal, pero solo subieron imágenes, fotos, y me dediqué a buscarlo en la web, y la encontré, vean, es bellísima, animense, anímense chicas, háganla, y les voy a enseñar en un próximo tutorial, como la vamos a unir, ok, para que no seamos, hagamos este video así, como muy enredoso, igual pueden hacer de doble, doble hebra de cristal, ando equivocándome mucho, con doble hebra de cristal, y quedará también bellísima, les voy a enseñar aquí, rapidito, los aritos que tengo aquí, ya muy avanzados, con ellos vamos a ir haciendo, las combinaciones que quiera, para hacer esto, lo voy a dejar pendiente, porque vamos a hacer algo bonito, con este, ya les enseñé el blanco, ya les enseñé la chalina, que vamos a trabajar, yo se las compartiré, en mi facebook, para quienes quieren hacer, blusitas con hilaza, pueden hacer su motivo, con el gancho, un poquito más grande, o pequeño, hagan sus pruebas, y de ahí ya ustedes, se deciden, como la trabaja, aquí en estos, aritos, no les di vapor, a muchos no les escondí, el hilito, porque lo único, que vamos a hacer, es este, perderle, el hilito, cuando vamos trabajando, esto los hice, con dos y medio, este pequeñito, recuerden, que lo hice, con este gancho chiquito, se ve muy diferente, la flor, es igual, pero, se ve cerradita, para mi gusto, muy muy bella, ese es para un camino de mesa, que vamos a trabajar, en el video que sigue, las voy a esperar, ok, y ahí vamos solamente a armar, así que yo las mandaré para acá, para que puedan hacer su flor, cadena, y el punto bajo, y vamos a ajustar, las dos, y subimos con las seis cadenas, tres lazadas, y aquí vamos a entrar, y vamos a ir pisando, el hilito, igual que trabajamos, las flores anteriores, pues es lo mismo, así ustedes pueden ir haciendo, sus aritos, el centro, del color que quieran, hacen muchos, y ya después los van, cerrando así, para hacer después las conexiones, si quieren esperarme el próximo video, solo le dejan un pedacito de, de hilito para las conexiones, muy poco, vean, así va quedando con los pilares, de triple lazada, de cualquier forma, se ve bellísima, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y vamos aquí, con el punto bajo, hay dos formas de unirla, yo les voy a enseñar las dos formas, por eso voy a hacer un tutorial, aparte, porque si nos va a llevar tiempo, porque les voy a enseñar las dos formas, en la que la podemos unir, ok, hay dos formas, ya ustedes eligen la que más les guste, una de las formas es teniendo la flor tal y como la ven acá, ya terminadita, todas con su hilo cortado y escondido, y la otra pues ya saben que es con la última vuelta, vamos a subir aquí con seis cadenas, para hacer un nuevo pétalo, aquí ya lo tengo listo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, triple lazada, escondo mis hilitos, ahí lo estoy acomodando, para que queden en la orillita, y con mi mano izquierda, cuido la tensión del hilo, voy a andar lanchito con, como que rechina, creo que cuando hay un calor, perdón, les decía que cuando hay calor, creo que el ganchito se pone como que rechina, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, y vamos a tomar estos dos hilitos, y nos deslizamos, volvemos a tomar tres lazadas, sigo pisando los hilitos, hasta que se pierdan, y entro al espacio que sigue, para hacer tres pilares de triple lazada, aquí, hoy es un día de que los chicos andan en casa, bueno mis jóvenes ya están viejos, y andan corre y corre, entran a sus carros, vienen a la cocina, suben y bajan, pero parece que viene la marabunta, corre y corre, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, creo que queda eso, como que siempre andan corriendo, están acelerados, el tráfico, y en fin, creo que ya se les queda, no, como que siempre andan aceleraditos, listo amigas, miren, ahí están dos pétalos, yo voy a terminar los seis, tal y como hemos trabajado todos, vean que bonitos, yo las voy a esperar chicas, en un nuevo tutorial, este ya lo vamos a dejar pendiente, yo los voy a ir haciendo, vamos a dejar pendiente, mi bella chalina, porque en el próximo video, les enseñaré, como la vamos a ir armando, de esta forma, pueden ir uniendo primero, toda una tira, todo, todo de los hombros, tan ancho como estén, y luego la segunda, véanla, porque ya voy a regresar con ella planchadita, ya ustedes deciden, si la dejan planchada o no planchada, guíense del tutorial, de la chalina amarilla, que están en mi canal, de esa forma la vamos a unir, en el próximo tutorial, les enseño esta forma de unir, esta la vamos a dejar pendiente, yo voy a hacer más florecitas, para regresar, y vamos a dejar pendiente, el camino de mesa, también lo vamos a hacer, en el próximo tutorial, también les voy a dar vapor, porque vean, cómo están, esta es, que ya está rematada y todo, así vamos a trabajar ese camino de mesa, así que les voy a enseñar, la otra unión no la tengo lista, no la he practicado, la quiero practicar, porque luego nos equivocamos mucho, nunca lo había hecho, y pues tenemos que practicarle, es con otro tono, vamos a ir uniendo cada una, de las florecitas, que queden más cerraditas, para hacer un vestidito, una blusa, lo que ustedes quieran, y bueno, si la quieren hacer en chalina, o en manta, vean, estas lanitas peluditas, están preciosas, bueno, me voy a despedir, nos vemos muy pronto, en un próximo tutorial, para ver lo de las uniones, ok, espero que les haya gustado, que se animen a trabajarla, y me regalan un dedito arriba, si es que les gustó, o uno abajo, si no les gustó, igual, no importa, yo acepto lo que quieran, me dejan, en comentarios, dudas, sugerencias, opiniones, si les gustó, no les gustó, ok, o qué color van a trabajarla, o si van a ocupar sus sobritas de hilaza, o de algodón, de lana, para hacer algún proyecto, eso está precioso, son solo dos vueltas, practiquenla, les va a encantar, nos vemos pronto, y gracias por haber estado conmigo,